Buenos días, sos de Dios, padre. Buenos días, capitán. Dígame. No, no, no. No es necesario, gracias. ¿Me permite una palabra, padre? Dígame, capitán. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo a felicitarle por su nobleta y por tan apasionadas palabras. Es tan difícil hablar de teología cuando se tiene la panza vacía. Eso es cierto. El pueblo está en la peor de las miserias. Es algo que no puedo tolerar. Hago lo que puedo para ayudar, pero muchas veces las fuerzas me fallan. Sois muy noble, padre. Pues, no en vano. Se llama Hidalgo, mi patrón. ¿En serio? Sí. Se llama Miguel Hidalgo Pricostilla. ¿Y vos cómo os llamáis, chico? Yo soy Pedro Sotelo y soy escudero de mi señor Hidalgo. ¿Escudero? Le gusta los libros de caballería. Su madre me lo entregó para que haga de él un hombre de miedo. Pues está en buenas manos. Dígame, sois el cura de la parroquia de Dolores, ¿no es así? ¿Así es, capitán? Sí. He escuchado de usted. Ha abierto numerosos talleres y dado trabajo a muchos de estas tierras. ¿Sabe? Sus palabras me hacen pensar que usted es un hombre ilustrado. ¿Por qué lo decís? ¿Quién os manda? Tranquilo, no os procuréis. Solo vengo invitándolo a una reunión literaria. ¿Os gusta leer junto con la música? ¿Es mi gran pasión? ¿Sois músico? ¿Es violinista? Los músicos están más cerca de Dios que nadie. Pues con música crean puentes que nuestra alma come. Y nos mantienes con la mente muy en paz. Así es. A mí me gusta mucho oírle tocar. Ya habrá oportunidad de oírle tocar. Bien, padre Hidalgo, si os interesa, lo esperamos mañana al anochecer en casa del presbitero José María Sánchez. ¡Gracias! Allí estaré con lo aseguro. Pues bien hasta entonces. Que la luz siempre brille en vuestra frente y corazón.